Buenas, buen estero, amigo, barato. Buen día, moza. Soporte para teléfono, moza. Buen día, moza. Puedo limpiar su vídeo, moza. Buen día. Y lo lindo. Y lo lindo, mozo. Yo he graduado, soy profesional. ¿Qué trabaja? Yo he quedado mecánico, mi profesión. Bueno, en Venezuela estudiaba medicina. Bueno, quiero un futuro mejor para mi hija conseguir un trabajo mejor. Tengo 12 años de experiencia como enfermero. No tuve la oportunidad de trabajar allá en Venezuela en ninguna empresa, ya que no hagan la oportunidad a ningún desempeñado. Primeramente empecé trabajando en la rúa, vendiendo agua. Yo era una persona que vivía muy bien en una zona de confort. Solo ganamos para la comida y pagar al lujo. Ganamos lo suficiente como para vivir. Irulín, obrigado. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias. Tucano, arara, boca gallo.